Música Mauricio Mancera regresa a la televisión, pero no a venga la alegría, sino a su competencia, un nuevo día, más de uno pensó que entraría a Televisa en hoy, pero al final entró a un nuevo día por Telemundo, el conductor fue recibido de la mejor manera, y ahora se podrá ver de manera continua en televisión, pues desde el fracaso del hormiguero en televisión azteca, ya no estaba con ninguna empresa, y estaba en espera de una oportunidad, oportunidad que Telemundo le dio, el hormiguero es un programa español que cuenta con gran éxito, pero su versión mexicana, no consiguió la misma reputación, pues algo de lo que se caracteriza el hormiguero en su versión española, era en entrevistas a personas de talla internacional, a iconos de la música o de las películas, pero Televisión Azteca, no pudo seguir este paso, y comenzó a invitar solo a actores de su misma televisora, y en ocasiones, ni siquiera eran actores conocidos, por lo cual no logró permanecer al aire, pero dentro de lo que cabe, Mancera hacía un buen trabajo, de hecho, se veía más relajado que cuando estaba en venga la alegría, ahora probará suerte en un nuevo día, pero parece que entró con todo, pues apenas comenzó en el programa, y ya le preparan un programa para él solo como conductor estelar, así que ha dicho adiós a la empresa que lo vio nacer, para buscar sus propios caminos, y ahora mañana a mañana, le dará pelea a su antiguo matutino, venga la alegría, mucha suerte, suscríbete para más vídeos.